Tú, 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 cuánto amor se asustió. Compadre, debe saber que la más buena tuya radia siempre y poder ser hasta bien a tuya. Tú, 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 tú. ¡Garapina, tengo para frente, traigo una bolsita, Garapina! ¡Garapina, gracias! ¡Garapina, gracias! ¡Sí! ¡Ay, estoy furiosa! Soy una sirvienta, es verdad, pero el estatus de sirvienta no me condena a trabajar como una esclava limpiando bolitosos, matándome en la cocina, recogiendo la leche, cargando el agua, y en el mercado, 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 ropa, todo! ¿Saben una cosa, mamá, caballeros? Que la gente de allá atrás quiere que incluso diga el prólogo. ¡No, no, no, no! ¡Ah, y en las mañanas, es el nombre de Coromera, el que te suena por las cuatro esquinas, como esto escuche! ¡Colombina, tráeme el libro de Flaminia sobre el amor, ya quiero estudiarlo! El viejo pantalón. ¡Colombina, tráeme el libro del magnífico, sobre refranes melancólicos! ¡Alequín! ¡Colombina, pulumbinita, rápido, rápido! ¡Quiero que veas los ojos del turlupín! El Capitán... ¡Ja, ja! ¡Colombina, vela mí! Ven a los brazos de lo mismo el Capitán Cocorrento. Don Don Horaciano. Culumino. 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 Y como ya sabes, Hipócrates es mi maestro. Y como bla, 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 Flavio Germán. Culumino. De los trabajos del erudito Platón, que se hace punto de traerme contra mis más profundos pensamientos. Colombina aquí. Colombina allá. ¡Colombina! ¡Colombina! ¡Dime eso! ¡Colombina! 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 ¡Ay! ¡Ay! Ya sé. Tengo una gran idea. Voy a cambiarme el nombre. Damas y caballeros, les presento a... ¡Francesquina! Y ahora, Francesquina va a decirles el prólogo. ¡Porque yo me voy! Quieren que les diga que Pantalón va a casar a su hija Flaminia, con un hombre que ella no ama y que ésta se ha hecho pasar por muerta, en un plan orquestado por Horacio, de quien está profundamente enamorada. Y ya. Francesquina, criada de profesión, a su disposición y a su servicio. ¡Colombina mi manuscrito! ¡Colombina mi vestido! ¡Colombina mi manuscrito! ¡Colombina mi manuscrito! ¡Colombina! 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 ¡Colombina!